Sí, efectivamente van a seguir ahorita en las temperaturas altas en la ciudad por toda esta semana y hasta el fin de semana es cuando se puede bajar un poco más la temperatura pero sin embargo no hay lluvias todavía pronosticadas para nuestra ciudad entonces esto está haciendo que aumente un poco más el calor ya son los últimos, la canícula chica que le dicen, ¿verdad? y van a continuar las temperaturas pero así va a estar el resto de la semana, entre 39 y 40 grados centígrados con variaciones un poco dependiendo de la cantidad de viento que llegue a nuestra ciudad aparentemente hasta la última semana que vamos a tener el calor tan extremo aquí en nuestra ciudad entonces vamos a esperar que así sea y empiecen a bajar las temperaturas y llegue el otoño